Sistema de comisiones. La forma en que obtendrás tus ingresos al vender por catálogo es por comisiones. Un sistema de comisiones es la manera en que una marca le paga a un vendedor, en función de las ventas que realiza. Estas comisiones se te pueden otorgar de dos maneras. Por porcentaje. Ganarás un porcentaje de los precios de los productos o servicios que vendas, por ejemplo, algunas marcas dan el 20% de lo que vendas, y si fueron $4,500 en una temporada, tu ganancia será de $900. Por cuota fija. Obtendrás una cantidad fija por cada producto que vendas, sin importar el precio del mismo. Así, el sistema de comisiones establece un porcentaje de pago al vendedor en función de su esfuerzo y tiempo dedicados a su trabajo, y por supuesto, al total de sus ventas. Los beneficios de trabajar bajo este sistema son La marca es la encargada de la publicidad de sus productos. Tú solamente eres un enlace entre ella y el cliente. Al planificar el número de productos o servicios que vendas, podrás contar con un ingreso seguro. Si en algún momento alcanzas el nivel para coordinar a un grupo de vendedores, en la mayoría de las empresas te dan un porcentaje de lo que ellos vendan. Regularmente, las comisiones se pagan con dinero en efectivo, aunque pueden darte vales para la compra de artículos en otros establecimientos. A continuación, te presentamos un formato para que lleves el control de tus comisiones y calcules la cantidad que vas a recibir por tus ventas. Gracias por ver el video.